Pues, ¿quién le insinuó que no, que se dedicara a lo de la carrera? Vea, mamita, yo le digo una joda a usted. Yo la tengo dentro de mis afectos, pero cuidadito porque no puede escapar a mí. No, 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 lo que yo estoy diciendo es que ¿quién le descubrió? Doña Gloria sí llamó a pedir cosas específicas. Ella dijo que quería darle un beso a usted en la carrera. Sí, ¿y quién fue la idea de traerla? Pues usted se quedó dos horas la otra vez hablando con la señora. Entonces, si la señora le vuelve a entrar la llamada, uno tiene que atender a la gente porque son los televidentes. Claro, y como raro. Vamos a entrar en contexto con la entrevista, con Pati. Sí, claro, ¿cómo? Dímelo. Laura, Laura, estamos a la iglesia. ¿Está hablando usted por teléfono ahí? Estoy hablando por teléfono con el conductor que se fue por Doña Gloria y que ya llegó al barrio donde vive Doña Gloria. ¡Ay, Dios mío! Entonces, en contados minutos de estar acá, Doña Gloria, para que conozcamos a Doña Gloria. Y no se parten, Doña Gloria. Oye, Pati.